Buenas, bienvenidas Bueno, este vídeo es un vídeo súper cortito Simplemente es para deciros que si os interesa hacer un intercambio relacionado con el Nile Art O sea, las chicas que tengáis... Pues no sé, no hace falta que tengáis canal Pero si os hacéis las uñas de gel, etc. Pues si queréis hacer un intercambio, pues que me lo dejéis por abajo por los comentarios Porque sí que me interesaría hacer algún intercambio este tipo Ya que nunca he hecho ninguno Y bueno, pues como se sabe En diferentes lugares se encuentran diferentes cosas Pues por ejemplo, podemos intercambiar mixes ¿Vale? Glitter mixes Que supongo que antes de este vídeo habré subido el de los nuevos glitter que tengo Pues por ejemplo también, pues eso, Nile Art Decoraciones para uñas Pegatinas Pegatinas Yo que sé Limitas A ver si puedo sacarla Pues algunas limitas de estas chulas Placas de estampación Por ejemplo, por ejemplo Ole Y nada, dejad los comentarios por aquí ¿Vale? ¡Chao!